Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Y de noche, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir Y de noche, y de noche, por no sentirte solo recordarás nuestros días felices Y de noche, recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor?